Bueno, saludos, bienvenidos a otro nuevo vídeo de League of Dungeoners. En esta ocasión os voy a hacer unos cuantos turnos de una partida para que veáis el sistema más detenidamente, ¿vale? Lo primero que hacemos es elegir la quest, en este caso voy a elegir una quest que se llama Death Rising, ¿no? Y nada, te cuenta un poco al principio lo que es la historia, por qué te contratan... Bueno, que hay que entrar en una especie de cripta, porque hay unos clérigos que han entrado y que llevan cinco días sin salir, o sea que hay que ir a ver qué les ha pasado. Y bueno, aparte del plot de la quest, de lo que hay que hacer, Bueno, pues ya te explica aquí el nivel de amenaza inicial, el nivel mínimo de amenaza y el nivel máximo de amenaza. Te dice la localización, las reglas especiales, que en este caso te dice que cuando el nivel de amenaza llega a 10, un monstruo errante aparece independientemente del resultado, bueno, dependiente del resultado del dado, obviamente. Número de losetas, pues te dice que son cinco negras y cinco rojas. Cuidado, ¿qué es esto de las cinco negras y cinco rojas? Cuando preparamos una misión, lo hacemos en base a cartas de póker, ¿vale? Esto será de otra manera en el Keystarter, pero básicamente va a seguir el mismo sistema. Cuando te habla de cinco negras y que no puedes meter las picas 8, clover o trébol, creo que el trébol 8 y cinco rojas, pues te dice que sean, que cojas cinco picas y tréboles del 2 al 9 y las barajes, y cojas cinco cartas. Y luego cojas cinco rojas, que solo sean al azar corazones, entre el 2 y el 9. Y luego ves la lista de encuentros en la página, ¿vale? Te dice la recompensa por héroes. El tipo de encuentro es muy importante, que son no muertos. Y la habitación objetivo, que es la gran crista, que en este caso vamos a elegir el 10 de corazones, ¿vale? Cuando salga el 10 de corazones ponemos la gran crista. La carta objetivo, pues te dice aquí el setup de cómo la tienes que preparar. Y os voy a enseñar un poco lo que es la tabla de encuentros, que en esta ocasión nos dice que son los no muertos. Como vamos a jugar con héroes de nivel 2, pues te recuerda aquí que cuando tires en esta tabla añades más 10 por cada nivel por encima. En este caso vamos a tirar un dado de 20, y como máximo vamos a llegar aquí al 30. Pues ya es más de esto, ¿no? Pues tendremos que tener zombies, sobre todo zombies, esqueletos, guiles, ¿vale? Lo que nos va a salir en este primer escenario, ¿vale? O este encuentro. Y un poco más adelante os quería enseñar también lo que os he comentado antes de que las cartas nos van a indicar las habitaciones, ¿de acuerdo? Para generar las habitaciones robaremos una carta y veremos el resultado. Si es picas o clover de las tréboles, ¿vale? Por eso nos decían que no incluyéramos el 8 de tréboles porque es como una roseta de escalera. Yo voy a utilizar personalmente losetas del Dungeons Universalis que tengo, que las apaño, ¿vale? Es un poco improvisado, pero me funciona. Y al lado de cada loseta, pues te hace la descripción de la loseta y las reglas especiales que tenga, ¿vale? Pues yo lo que he visto es que las negras son corredores, casi todos, ¿vale? La mayoría. Y las rojas, que son los diamantes y los corazones, son ya las habitaciones, ¿de acuerdo? Y ya te hace la descripción de las habitaciones y qué loseta tienes que poner. Esto en el KeyStart nos va a venir con cartas y nos van a venir, en vez de una carta de póker, nos va a venir un simbolito en una esquina y nos vendrá la descripción, el dibujito de la loseta y todas sus reglas especiales. Además nos va a decir la cantidad de puertas que vamos a poner, ¿vale? La de entrada y, por ejemplo, si es de dos, pues tiene la puerta por la que has entrado y una puerta más. En este corredor, por ejemplo, no tienes reglas especiales, ¿vale? Y te hace una pequeña descripción del corredor, ¿de acuerdo? Entonces, un poco así roleras. Y esto es la manera con la que tú haces el setup. Colocas la loseta de entrada, colocas la baraja que se prepara de una manera muy particular. Como he dicho, se hacen dos montones, en este caso 5 y 5. Y se coge la carta de orbitación objetivo, en este caso el 10 de corazón es elegido, pero que puede ser un as, por ejemplo, ¿vale? Que será el gran corredor y la pones encima, se baraja las 10 cartas, las rojas y las negras y la divides en dos montones, de 5 y de 5. Y en uno de los montones de 5 metes el 10 de corazones, ¿vale? Tiene que estar en este montón. Por ejemplo, el 10 de corazones o un as, ¿vale? Y lo barajas, barajas este montón, el que tiene la carta de objetivo. La baraja, bueno, bueno, pues con el 10 de corazones, ¿vale? Lo barajas todo, bueno, en fin. Haces un barajado de esto. Y sobre este montón colocas el primer montón de 5 cartas. Así te aseguras que como mínimo vas a hacer una exploración como mínimo de 6 habitaciones o de corredores y habitaciones en total a 6. ¿Por qué? Porque en la carta de objetivo, de habitación objetivo, va a estar barajada entre las últimas. Te puede salir la primera o puede ser la última o puede ser la séptima, la octava, ¿de acuerdo? Y se coloca aquí. Y una vez ya tenemos el mazo de encuentros preparado, ¿vale? Pues lo primero que hacemos es hacer el primer turno de aventura. Obviamente ya tendremos que tener elegida la hoja de control, la amenaza que os he dicho, 4. La máxima, 18. Mínimo 4 y la máxima, 18. Yo aquí tengo, utilizo esta hojita que te dice los puntos de vida, los de energía y la cordura de cada héroe. Y he calculado también el nivel de moral del grupo, ¿vale? Que se calcula con la característica de resolución de cada héroe. La divide entre 10 y luego la suma, el total. Y en este caso ha salido 16 de moral conjunta, ¿de acuerdo? Y cada héroe tiene 2 de energía. La energía vale para activar sus habilidades especiales, los prex, ¿vale? Muy bien, pues una vez sabemos cómo preparamos la aventura. Tengo aquí preparados unos zombies, unos esqueletos y nuestros héroes. Pues voy a pasar a hacer un primer turno para que veas cómo funciona. Bueno, la resolución del turno es muy sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es, se supone, bueno, cuando entras hay una puerta abierta, ¿vale? Siempre hay una puerta abierta en la primera entrada. Sí, bueno, sí, es una aventura de mazmorra. Y se tira siempre un dado de 10 para ver el nivel de amenaza. Lo primero que se hace es tirar un dado de 10. En este caso tiramos un dado de 10 y sale un 1. Cualquier resultado entre 1, 8 y 1 no pasa nada, ¿vale? Se mueven los héroes. Y cualquier resultado que sea 10 o 9, pues se hace una tirada de amenaza, se sube el nivel de amenaza, etcétera, ¿vale? Bueno, pues lo primero que se hace cada turno, cada turno es tirar el dado de 10. Cada vez que empiezan turnos, ¿vale? Entonces tiramos el dado de 10, no ha pasado nada, con lo cual sacamos una carta. Un 2 de tréboles. Pues nos vamos y miramos el 2 de tréboles. Vamos a mirar que es un corredor. El 2 de tréboles es este corredor. Entonces nos da las reglas especiales. ¿Cuántas puertas tiene este corredor? Cuatro puertas. Te dice el corredor. Es una cruz entre varias posibles salidas. Y no hay nada especial que observar en esta habitación. Pero el frío está por las paredes. Te dice las reglas especiales. No hay reglas especiales. Divide las cartas en tres pilas y desde la parte de abajo hasta arriba. Y pon cada pila en una de las salidas de las puertas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a coger, como es un corredor. Le ponemos aquí, ahora veremos cómo lo hace, su puerta. Vamos a darle un poquito de espacio. Y vamos a coger otra losetita para hacer la regla. Un segundito. Y ya tengo otra puertecita aquí. Ya tenemos el corredor. ¿De acuerdo? Perdón por el meneo. Y esta corresponde a este corredor. Muy bien. Pues vamos a proceder a colocar cada puerta. En este caso, ahora mismo están cerradas. No sabemos si están cerradas con llave o si están cerradas normales. Una aquí. Una puertecita aquí. Y otra puertecita aquí, en este lado. Y esta sería la primera habitación o corredor. Siempre que entramos a un corredor, tenemos una posibilidad de que nos salga monstruo de la tabla de encuentro. Entonces, siempre que entramos en una nueva habitación o corredor, tenemos que ver qué posibilidad tenemos de encontrar enemigos. En el caso de las habitaciones un 50% y en el caso de los corredores un 30%. Vamos aquí. Los encuentros. Eso depende de... Tenemos que hacer una tirada. Pues tenemos un 30%. O sea que si sacamos un 30% o menos, pues tendremos unos encuentros. Bueno, pues lo primero que hacemos, metemos los dados aquí y tiramos. Ha salido un 70%, con lo cual no tenemos encuentro. Pues ya hemos realizado las tiradas necesarias al resolver, o sea, al revelar una habitación. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y cómo funciona el turno? Pues cada héroe tiene dos acciones. El movimiento es una posible acción. Y cada héroe puede mover normalmente hasta cuatro espacios. En turnos de no combate. Si quieres correr, pues serían dos movimientos de ocho. O sea, dos movimientos de cuatro, que son ocho. En combate no es así. En combate puedes mover cuatro y si quieres mover otra vez, mueves la mitad. O sea, moverías hasta seis. ¿Vale? Pues, por ejemplo, si queremos decidir venir por esta puerta, por ejemplo, pues moveríamos. Vamos a mover, por ejemplo, al halfling. Pues uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Vale? Este, déjame cuenta, la puerta está aquí, digamos. Pues ya hemos movido, hemos hecho una acción con el halfling. Podríamos hacer una siguiente acción, que es intentar abrir la puerta. ¿Vale? Que eso ya es entrar dentro de esto. Intentar abrir una puerta o cofre. ¿Vale? Tenemos que inmediatamente incrementar el nivel de amenaza en uno. ¿Vale? Y ver y hacer una tirada. Para ver si hay enemigos o no. Pues estemos haciéndolo un poco a la virulé, pero para que veáis un poco cómo funciona. Lo ideal sería avanzar con todo y luego intentar, cuando están todos colocaditos, hacer la tirada y ver qué es lo que pasa. Para estar preparado para la posible amenaza que haya en la siguiente habilitación. Pero como lo que yo quiero es enseñaros cómo funciona el sistema, pues vamos a hacer la tirada que requiere un dado de 10 y un dado de 6. Metemos el dado de 10, el dado de 6 y el dado de 6 nos va a decir si la puerta tiene trampa y el dado de 10 si está abierta o cerrada. Entonces, lo hacemos conjunto a la tirada y el dado de 10 nos da un 6, significa que la puerta está abierta. No tenemos que hacer tirada de abrir y cerradura. Y el dado de 6 ha salido un 3. Si sale de 1 a 5 no pasa nada. Si sale un 6, pues esa puerta tiene una trampa. Si tuviera una trampa, podríamos intentar hacer una tirada de percepción para ver si la descubrimos. Si no la descubrimos, pues la activamos y nos la comeríamos. En este caso, pues la puerta, pues aumentamos, por supuesto, el valor de amenaza de la puerta. Perdón, el valor de amenaza por haber abierto una puerta y la puerta, pues la abrimos. Al abrir la puerta, pues volvemos a lo mismo. Ah, bueno, me he saltado un paso, ¿vale? Un paso importante que me he saltado. Antes de hacer esto, lo que tenemos que hacer es ver, dividir el mazo de encuentro. Pero, como hay tres entradas, pues lo tenemos que dividir desde abajo, cuidado, empezando, pues, una aquí, una aquí, una aquí. Y lo hacemos desde abajo, ¿de acuerdo? Para ver... Vale, bien. Entonces, como hemos abierto esta, levantaremos esta, que nos daría otro corredor, ¿de acuerdo? Fijaos que es el corredor de los tréboles número 6. El 6 de trébol, que también yo hablo muy bien. Entonces, pues, nos vamos a la tablita de esto con las cartas vendrá muy bien en el Keystart. Obviamente nos ahorraremos el paso este de mirar cuál es. Pero nos vamos a el 6 de tréboles, que dice que es un corredor, ¿vale? Y que nos da muy mal rollo, básicamente. Que tiene otra, una puerta adicional y que directamente nos incrementa el nivel de amenaza en 1. Pues vamos al nivel de amenaza directamente y lo incrementamos en 1. Recordamos que cuando, en este escenario, cuando llegamos a nivel de amenaza 10, hay un monstruo grande, un monstruo grande que aparece. Y, aparte de eso, vamos a tirar 50% de ver si nos sale un monstruo. Como es un corredor es un 30%, pues es un 44%. En esta ocasión, pues no ha salido ningún monstruo en este corredor. Y procedemos, procedemos a poner el corredor en esta zona. Bueno, voy a buscar, vamos a buscar una losetita. Ya tengo una losetita, perdón por la improvisación. Y como es un corredor, hemos dicho que es el 6, es así, pues yo diría que es más o menos lo podemos poner así. Como tiene una puerta, vale, pues hemos puesto la entradita. Y tiene una puerta aquí, ¿de acuerdo? Nos hemos encontrado esto. Y estas dos cartas, pues pasan aquí, tal cual. No hay monstruos. Y este corredor, pues tiene esta carta del 6. Vais viendo cómo se va desarrollando, cómo vamos descubriendo habitaciones, ¿de acuerdo? Os vuelvo a comentar que el tema de qué habitaciones se generan, que es esta tabla, van a venir en las cartas en el que es tarde. Van a venir de las dos maneras. Si quieres utilizar cartas de póker, vendrán unas cartas de póker. Pero aparte van a venir unas cartas con cada habitación, con un simbolito arriba de si es trebol, pica y tal. Pero te va a decir corredor o cruce o tal o lo que sea. Te va a venir la descripción, ¿vale? En el que es tarde yo las he podido ver y parece que están bastante tamañadas las cartas. Y la verdad es que te ahorras venir a mirar a las tablas, ¿vale? El resto del grupo, bueno, una vez ha terminado de abrir, de moverse y de abrir la puerta, pues el resto del grupo puede mover, por ejemplo, si queremos decidir ir para acá o podemos ir para acá, para este otro lado. Por ejemplo, si hay 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, pues ya ha corrido el enano. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El clérigo también ha corrido. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Y terminaríamos un turno. Turno 1, hemos entrado, hemos descubierto este corredor, hemos abierto la puerta que no había trampa, no había monstruos, no había monstruos, y hemos abierto este otro corredor. De momento no hemos encontrado ninguna habitación, o sea, ningún monstruo y ninguna habitación. ¿Qué cosa no hemos hecho? Bien, podríamos haber buscado tesoros en cada corredor. Cada corredor y cada habitación podemos hacer una búsqueda de tesoros. Pero los corredores requieren 2 héroes buscando tesoros y gastan un turno completo y las habitaciones un solo héroe con una sola tirada. Lo voy a especificar otra vez. Un corredor necesita 2 tiradas exitosas de 2 héroes diferentes. Y una habitación, una tirada exitosa de un héroe. Y son tiradas de percepción. Si te sale la tirada, pues ahora veremos lo que pasa. Vamos a poner que en este corredor, pues el último que ha movido ha sido el mago, pues se queda aquí con el clérigo antes de entrar y se termina el turno. Porque necesitamos un turno completo. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos en el turno? Pues hacer una tirada de amenaza. Vamos al lado y recordamos que si nos sale un 9 o un 10, no pasa nada. En este caso salió un 1, pues no pasa absolutamente nada. Empieza el nuevo turno. Y hacemos en este corredor de aquí una tirada de percepción de estos dos héroes. ¿Y cuál es la tirada de percepción? Pues cada héroe tenemos que mirar en su ficha qué nivel de percepción tiene. En este caso, pues nos vamos a las hojas de personaje. La elfa, la elfa que está aquí, que es la que nos va a ayudar al clérigo. La elfa tiene una tirada de percepción de 50. Bueno, pues vamos a empezar tirando con la elfa. Si sale la tirada de la elfa, pues tiraremos con el half ring. Vale, pues un 5. Fijaos, ¿qué ha pasado aquí? Esto es un crítico. Siempre que saquemos un resultado de 5 para abajo, incrementamos en un punto la característica que hayamos utilizado. Esto es muy bueno. Entonces, cogemos, marcamos con el lápiz que ganamos un punto en percepción, que no está nada mal. Y lo colocaremos después. Lo ponemos aquí y ya luego lo colocaré, un 51. Muy bien, pues ha tenido un crítico la clérida. Y ahora, fantástico. Y ahora, pues el half ring. Pues dependemos de la tirada del half ring, que tiene un 68 y, mentira, tiene un 43. Pero tiene un talento que se llama Sharp Agent, ¿vale? Ese talento nos da un más 20. De todas maneras, como yo no me acuerdo muy bien lo que hacía la habilidad de Sharp Agent, esta, pues la voy a buscar. Es un talento. Entonces nos vamos a la regla y voy a ver qué hacía esa habilidad. Talentos mentales. Aquí está. Es Nicky también. Dice, el tuero tiene un extremo sentido para los detalles. Puede fácilmente ver los cosas fuera del ordinario. Gana más 20 en los test de percepción. Punto. O sea, que tengo más 20 a la tirada. En cualquier test de percepción. Bueno, pues entonces, tenemos un total con el half ring. Percepción 43 más 20, pues 63. ¿Vale? En percepción que va con sabiduría. Y como es una habilidad de clérigo, que la tenemos bonificada. No la tenemos a la mitad, la tenemos al tope. O sea, que vamos con un 63. Bueno, pues a ver si nos sale la tirada o no nos sale. Un 43. Excelente. Pues nos sale la tirada. Con lo cual, en este corredor hay un tesoro. Pues, ¿qué tesoro es? Pues tenemos que ver. Tenemos que irnos a la tabla de tiras del tesoro determinado. A ver, en este caso, tenemos que buscar la tabla adecuada. Vamos a ver. Muy bien. Tesoros encontrados en habitaciones. Pues tiramos un dado de 10. Que incluso puede que no nos salga nada. Que hayamos encontrado algo, pero que no sea nada. Un cofre abandonado o algo. Por ejemplo. Tiramos un 8. Pues un 8 significa que es un nada. ¿Vale? Dice, tira... Fijaos que dice... Tesoros encontrados en habitaciones. Tira en esta tabla para ver si el grupo ha descubierto algo de interés cuando buscaba una habitación. O sea que hemos sacado un 8, pues no encontramos nada. Pero podíamos encontrar una puerta secreta a otra habitación. Un tesoro chachi. Un tesoro mundano. Dinero. O incluso una trampa con un 10. ¿Vale? Y así es básicamente como se buscan tesoros en los corredores. ¿Vale? Fijaos que en los corredores es más difícil encontrar un tesoro que en una habitación. Una habitación solo requiere una tirada de percepción. Lo bueno que nos llevamos de esta tirada es que hemos subido uno en percepción a la maga. Que ni tan mal. Y bueno, hasta aquí voy a dejar la primera... El primer vídeo de la partida de League of Dungeoners. A continuación pues haré el siguiente vídeo siguiendo la exploración de la mazmorra. E intentaremos ver un combate y otro tipo de acciones o más acciones.